Nació Nació como un bebé pequeño nada más Como uno de entre tantos que a la vida nacen ya No ocurrió nada más, era un niño Nació y ninguno preguntó si de mayor Él tendría gran poder para sanar si andaría sobre el mar Era un niño Nació Y ninguno preguntó si iba a morir Si la gente algún día le iba a odiar Si sería el Redentor Si traería libertad ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz Trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz Y una nueva vida y una oportunidad De llegar al Padre una vez más ¿Quién pensó que el tercer día iba a resucitar Batiendo al infierno y a la muerte fatal Abriendo nuevos tiempos de felicidad Por amor Por amor Por amor Que han gobernado a Dios Han cambiado su victoria por placer terrenal De su cruz queda ya un recuerdo Vivir, matar si es necesario alguna vez Cortar la vida antes de que pueda un nacer Y del niño de Belén un recuerdo Jugar a ser una mejor generación Marchar así si es posible delorar Sembrar odio y rencor sin saber perdonar Escucha en esta hora la eterna verdad Que el niño de Belén un día va a regresar Y en gloria y en poder el juzgará tanta maldad Marcando frontera final Y todo el universo lo podrá contemplar Y toda obra oculta a la luz nacerá Su iglesia marchará con él a un nuevo lugar Un hogar, un dulce hogar Que él prepara ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!